Alfonso Sosa se suma a los técnicos cesados en esta apertura 2019. El Atlético de San Luis anunció este miércoles que el estratega mexicano deja el banquillo potosino y en los próximos días se anunciará a su sustituto. El Atlético de San Luis, recién ascendido a la Liga MX acumula 11 puntos en el torneo y se ubica en la décima posición.